¿Cuál es el nombre? Morena Toledo ¿Tuviste sexo esta semana? Sí ¿Cuántas veces? Eh... 9 Ah, la mierda, seguís ¿Usás tanga o hilo dental? Tanga Bien ¿Alguna vez te ofrecieron plata por sexo? Eh... sí ¿Sí? ¿Y la última? ¿A qué edad perdiste la virginidad? A los 13 No lo veo a la madre y después